BÁRBARA MORI Y SERGIO MEYER ESTÁ DISFRUTANDO DE UNAS VACACIONES EN ALTA MAR, ÉL DICE QUE PODÍA PASAR UN AÑO TOMANDO EL SOL EN UN YATE Y AÚN ASÍ SERÍA POQUITO TIEMPO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN LAS ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS, A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.